Aquí en Pueblo Bello, en el marco de la conmemoración del aniversario número 25 de la creación del municipio, se realiza la segunda feria especial del café de Sierra Nevada de Santa Marta. La invitación es para que vengan todos a participar de estas festividades. Hoy cumple años Pueblo Bello, son 25 años de creación del municipio de Pueblo Bello. ¿Cómo no vamos a estar contentos si en este rincón de la Sierra Nevada, precisamente hace 25 años, porque la ordenanza 037 del 10 de diciembre de 1997, ya tiene hoy 25 años? ¿Y cómo no darle las gracias a Dios primeramente? Muy bien, que cumpla uno, que cumpla diez, que cumpla veinte, veinticinco. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Yo trabajo un café 100% orgánico, pura almendra sana, como te puedo mostrar en este. Trabajo tres tipos de café, tostado fuerte, trabajo el tostado suave y trabajo el honey. En presentaciones de 450 gramos, 250 gramos y 110 gramos. Es un café excelente. El tostado fuerte es porque la tostión es un poquito más fuerte y el sabor y la contextura es más fuerte. Y al tú probarlo tiene un acidito pronunciado. Es un café muy delicioso. Y está el tostado suave, que la tostión es media. Y tiene atributos, notas más suaves y es un café que tiene unos sabores apanelados. Y el honey, que es este, que es el café que se agarra de la mata, se expulpa pero no se lava. Tiene un sabor acítrico y apanelado. Alrededor de un mes se demora uno haciendo una mochila de estas, ¿sí? El material lo conseguimos aquí mismo, en Pueblo Bello o en Abusimake. ¿De qué están hechas estas mochilas? Háblenos del material. De lana, lana, lana de ovejo. Y el precio que oscila está entre 70 a 200 mil, hay de todos los precios. También hacemos maniguitas artesanales, también con lana, también es un nuevo producto que hay. Realmente se hacen muchas cosas con esto, pero esas son a 6 mil pesos. Estamos aquí en Pueblo Bello invitando a todo el mundo, a todo el mundo para que venga y participe en esta segunda feria del café y de las artesanías arhuacas acá en nuestro municipio. Aquí tengo unos vasitos estampados en el municipio de Pueblo Bello, sus serranías, el pueblito arhuaco, bueno, algo muy autóctono y algo muy artesanal de nuestro municipio. También tenemos acá las mochilas arhuacas que no pueden faltar. Mira, las mochilas hechas con nuestras mujeres tejedoras en pura lana de ovejo. Y bueno, la invitación es a que vengan todos, todos los pueblos vellanos a disfrutar de esta fiesta, de esta artesanía y de todo lo que se hace acá en el municipio de Pueblo Bello. Estoy exponiendo el café de Nuevo Oriente, netamente de aquí de Pueblo Bello, como a 10 minutos de aquí del municipio hasta la finca. Netamente orgánico, es de la señora Meira Jiménez Delgado. Háblenos un poco del proceso de este café. El proceso de este café se hace en la finca, se coge el producto cuando está maduro, se pasa a secado y después se pasa a tostión y después a molido. Ese es el proceso del café de la finca. Está distribuido en una libra que vale 24 mil pesos y media libra que vale 12 mil pesos. Está en tostado y en grano. El emprendimiento que nosotros tenemos es café catacana, un café de acá de la sierra, origen de la Sierra Nevada. Estamos ubicados al lado de la policía. Manejamos un café excelso, un café con canela, con clavo y canela, un café con jengibre y un café tradicional. Estamos en el stand de la Casa de la Cultura con una exposición que representa la temática de la narrativa de lo que es el municipio de Pueblo Bello. Podemos observar nuestra fauna, nuestra flora, podemos observar la temática del café, que es el renglón número uno de nuestra economía. Y bueno, ese es el proceso. Todas las obras que podemos observar aquí son obras hechas por nuestros niños de la Escuela de Artes Plásticas, de la Casa de la Cultura. Son niños entre 4 años a 14 años. Estamos muy felices hoy de conmemorar los 25 años de la creación del municipio de Pueblo Bello. La verdad es que en el marco de este festejo estamos realizando la segunda feria de cafés especiales. Con el acompañamiento de la Federación Nacional de Cafeteros, debo agradecer al doctor Álvaro Osorio, quien siempre ha estado muy dispuesto para que la caficultura en el municipio de Pueblo Bello siempre tenga el despliegue que tiene. Tenemos más de 50 emprendedores del municipio de Pueblo Bello que están ofreciendo desde el aceite de Sacha Inchi, por ejemplo, hasta la panela pulverizada, el chocolate, la miel de abeja y obviamente el café, que es nuestro producto Insinia. Son perfiles diferentes. Eso se llama perfil. El café del interior es un café que tiene un perfil ácido. Aquí es un café más suave, más balanceado. Por eso los japoneses lo quieren tanto, lo prefieren tanto, porque es un café muy suave.